El Partido Revolucionario Institucional conmemoró el 24 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República y falleció después de sufrir un atentado en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Integrantes de los diferentes sectores del Partido Tricolor montaron guardias de honor en el busto del extinto candidato, quien todos los días es un ejemplo para los PRIistas, señaló la secretaria general del PRI, Marta Loera. A 24 años de distancia es tiempo de las respuestas. En el PRI somos capaces de hacerlo y ya lo hemos demostrado. De allí surge la importancia de esta ocasión, donde recordamos a un hombre como Luis Donaldo Colosio, quien llevó a otro nivel la autocrítica para transformar al partido, como una máxima que debemos practicar los PRIistas todos los días, para ser mejores y responder a las demandas ciudadanas. Nos tocará poner lo mejor de nosotros mismos para demostrar que sí hay diferentes tipos de política y José Antonio Mides es un buen ejemplo de ello. En Coahuila se gobierna para todos, es un estado gobernado en los ideales de Colosio, señaló el presidente de la Fundación Colosio Filial Saltillo, diputado Jaime Buenosertuche. En Coahuila se encuentra, como en pocas entidades, una obra tan apegada a la trascendencia del ideario de Colosio. El trabajo de nuestro gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, es una clara alusión a ello. La cultura del esfuerzo solo puede triunfar si se brinda las oportunidades de educación, de empleo, de competitividad y de mejoramiento de las condiciones de vida de todos, sin ningún destingo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.